Música Guadalajara 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 Música Paz Estas muentes Y Median Yội Música Para mí la gente ya va a pasar, yo le voy a tocar yo. ¿Y Zaylambán o la dejas y moda ciclita? Toda, moda ciclita ya va a pasar para el tele. Y pira fuera de hueco. ¿Sor Poyero me halla oasama de moda? Ya oasama. Oasana ciclita ahí no. Mira tu calla, vente de calle, una dejas y trenza, si ya. Ya vamos a tocar yo nada más, no hay paredes. ¿Y? ¿Y la misaño ahí? Sabete y veamos, ¿sabes? Tu calla ya te va a quedar pa' este, tú ya. Y vea, ¿qué horribes de ventaja tu calla? Sí, cuay, yo y más me va a dar porque nada. Ah, pero la moja no te oí, ¿eh? La moja no se incomoda yo, ¿no? Soy su muy chicle Su, 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 su Su, 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 su Vaya ¡Ey!